El lunes de esta semana arrancaron los trabajos de la segunda y última etapa de la pavimentación total del predio Jorge Grifa para quienes hace algunos años entraban embarrados a cualquier parte del predio hoy la limpieza y la circulación es total, esto genera seguridad a diferencia de lo que pasaba en la época de los próceres nuestros como Marcelo Bielsa y Jorge Grifa los clubes aprendieron todo lo que hizo Neubel en su momento y entonces hay que ofrecerle al padre de cualquier chico que tiene que decidir a dónde va su hijo bueno, qué tiene ese club, cuál es el colegio que tiene, dónde va a estudiar su hijo, dónde se va a alojar quiénes lo van a atender, cuestiones de salud, cuáles son las canchas donde practica bueno, toda esa infraestructura que Neubel tiene en este predio de Bellavista es lo que tuerza la decisión para que muchos padres decidan que el futuro de sus hijos está en Neubel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!